gracias por continuar con nosotros aquí seguimos con música pero ahora nos vamos al rock nuestro siguiente invitado es César Camacho productor del Latin Rock Conference bienvenido aquí acceso total el rock siempre ha tenido su acceso total que es el Latin Rock Conference primero gracias a ti Pedro y Alice por la invitación y siempre apoyar que es el Latin Rock Conference es una vitrina es una plataforma para las bandas locales latinas en este caso en este año aquí en Nueva York como productor hace como dos años me di cuenta que había muchas bandas mucho potencial aquí y que nadie les estaba indicando cuál era el camino para pues llegar a otro nivel y decidimos crear la conferencia latina del rock y pues vamos muy bien entramos hace tres semanas a ser parte de la cartelera de eventos de la alcaldía de Nueva York y mañana tenemos el tercer showcase con seis bandas y un tributo a Soda Stereo precisamente estábamos hablando nosotros de eso anteriormente imagínate imagínate si ojalá que se recupere que igual somos muy fan muchos los fans aquí en qué tipo de no sé de honor le van a dar a esta banda tributo un tributo tenemos una banda argentina que se llama ruido blanco y son unos exponentes muy grandes aquí en Nueva York de la de la música específicamente de Soda Stereo el evento se llama mañana en la discoteca la boom en el contado de Queens un gran centro de baile y a la verdad que una discoteca muy bonita la boom norte en Boulevard a las 56 a las 8 de la noche tenemos seis bandas en competencia que la de las seis dos de ellas ocuparán un lugar en el gran concierto que vamos a hacer con la alcaldía en nueve de veces cuando dices competencia que qué tipo de competencia y cómo ustedes la dinámica es que mensualmente hacemos showcases o conciertos audiciones y sacamos las mejores bandas para que al final del año toquen en un gran concierto y quién es el jurado tenemos gente de la industria de las disqueras productores está buscando hasta cierto punto nuevos talentos básicamente yo como productor lo estoy haciendo en este caso estamos comenzando con el rock pero igual tenemos una cartera grandísima de talentos como cuántas van de más o menos estarán presentándose lo que diríamos nosotros esta competencia en buena fe no en el año pasado presentaron casi 100 bandas 100 bandas y ahí tenemos más tiene que interpretar cuatro canciones cuatro canciones y estamos el jurado mira lo que es talento obviamente originalidad el desempeño en el público con el público y bueno mucho que tiene que poner las pilas y la idea es atraer en la industria gente era de las disqueras productores inclusive los mismos sponsors que nos están ayudando la empresa privada y ganó el año pasado 10 bandas entre ellos en taxi amarillo que ya vino para casa y también el secreto cofre que es buenísima mystic union vinilo con otra bueno hay muchísimas tienen una página de internet ustedes para mayor información para más información www.therockconference.com o nos pueden llamar al 917-587-5925 las bandas que están interesadas tenemos las puertas abiertas para todos y seguimos perfecto bueno buena mucha suerte en esta promoción definitivamente aquí está la la información para aquellas personas que quieran asistir es el jueves 20 de mayo a las 8 en la boom yo creo que dicen por ahí que es una de las discotecas in yo he estado recientemente estuve en la boom y la boom es un gran centro una buena plataforma una tarima buen sonido van a ver un buen show bueno como les digo tributo a esos estereos inclusive siempre hay una sorpresa en la boom uno se encuentra con con artistas del ambiente y la última vez pues me encontré con muchos compañeros de hbo disfrutando bailando de los sopranos también estuvieron por ahí nos tenemos que ir corriendo a una breve pausa usted no